Nacarí Quintero, estoy representando a Posada Estancia La Cañada, la cual se encuentra ubicada en el Páramo de Mucuchíes, a una hora de acá del Estado Mérida. De verdad, para nosotros es una gran alegría que hayamos sido nominados al Frailejón de Oro, primera vez, de verdad. Bueno, nos sentimos muy contentos y de verdad quiero invitarlos a que nos visiten acá en Mérida. De verdad que el turismo es lo máximo, es lo mejor y de verdad, mira, cuando vengan a Mérida no dejen de pasar por Posada Estancia La Cañada, de cual atendemos con alma de anfitrión. De verdad que es una posada encantada, encantadora, de verdad que está ubicada en el Páramo y bueno, sitio para visitar nuestra gastronomía, lo mejor que allí pueden encontrar y bueno, de verdad, los invito a que nos visiten, a que vengan acá a hacer turismo al Estado Mérida. De verdad que bueno, gracias especialmente acá a Premios Frailejón de Oro por habernos hecho esta invitación. Gracias.